Greg Abbott, el gobernador de Texas, asegura que en su estado seguirán arrestando a migrantes a pesar de que esta ley ha sido inhabilitada temporalmente y los podrían detener por allanamiento de morada. Señaló que en total han detenido a 41 mil personas que no han podido demostrar su residencia legal, aunque Greg Abbott no aclaró desde cuándo. Dijo que sigue la construcción del muro fronterizo. Gracias por ver el video.